Arturo Torres, director del sistema de agua potable y sanamiento de Fresnillo, informó que se amplió el plazo para que los morosos y aquellas personas que tienen tomas clandestinas se regularicen, ya que de lo contrario vendrán los cortes y los que roban el agua al departamento jurídico. Se amplió el programa a una semana más, a solicitud de pedir al presidente municipal que ayudáramos a la economía de las familias del municipio y que pudiéramos ampliar este programa una semana más. ¿En qué consiste? La gente que tiene adeudos con el organismo operador, acercarse a este para que podamos hacer un planteamiento, una reestructuración de su deuda y pueda liquidar sin enfrentar recargos, sin enfrentar otro tipo de procedimientos que puede ejecutar el sistema de agua potable por adeudos. Pero también este programa se amplió a un sector al que no habíamos llegado, que son las tomas clandestinas. Hoy en Fresnillo hemos detectado una serie de tomas clandestinas que implica una pérdida de recursos para el organismo, que implica que esté llegando agua a población que no la está pagando con el recurso de quien sí la está pagando y que esto merma al organismo para poder realizar tipo de obras de infraestructura o de ampliación que pueda mejorar el servicio. Este programa tiene también la facultad de que se acerque la persona, evite una sanción por tener una toma clandestina, pueda regular su servicio y pueda empezar a pagar. ¿Por qué? Hay una multa de tres mil pesos inicial por toma clandestina más agregado el cobro del consumo promedio que haya tenido durante el tiempo que se haya estado robando el agua. Es decir, si hay una toma que podamos detectar que tiene un año, dos o tres, sería la multa de tres mil pesos más el cobro de los tres años de servicio que haya tenido sin haber estado cumpliendo con el pago del agua. Por eso es importante evitar ese tipo de sanciones y que recurra mejor a regularizar su toma, pagaría únicamente su contrato y comenzaría a regularizarse con el organismo operador. Hoy en colonias como la Foviste hemos encontrado tomas clandestinas, por sorprendente que parezca una colonia de este tipo. Hay tomas clandestinas, hay adeudos muy grandes en la colonia Foviste, es una colonia que tiene abastecimiento prácticamente las 24 horas del día y tiene deudas al igual que la Estación San José. Estación San José es una colonia a la que no le falta el agua en ningún momento del día y tiene una morosidad de cerca del 90%. La colonia Foviste tiene una morosidad cercana al 80%. Es decir, tenemos que empezar a cortar el servicio en esas colonias donde tienen un servicio de manera diaria y que no dan cumplimiento con su pago. Por eso los invitamos a que aprovechen esta semana a que se acerquen a regularizar su deuda y que podamos poner en orden las cuentas con el organismo. El caso automáticamente a partir del siguiente lunes entra jurídico, va sobre multa y va sobre el cobro del consumo promedio que hayan tenido. Si se vuelven a reconectar, porque hay gente que les corta la tubería y vuelven a conectarse, hay una multa adicional de 6 mil pesos. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.